Que Madrid tan dejo al viento, se va a lo mejor de España, la flor más bocada del cuerno. Con el quinto, el quinto, el quinto, con el quinto regimiento, madre yo me voy al fuente para la línea del fuego. Decía el comandante Guevara que si somos capaces de sentir cualquier injusticia en la más hondo en cualquier parte del mundo, entonces nos podemos llamar compañeras y compañeros, y revolucionarias y revolucionarios. Este más que un quinto es cierto, es un pacto de violencia política. Es un pacto de violencia política que vamos a demostrar que somos antifastistas y por qué estamos aquí. Ellos están en primera línea, que necesitan nuestro apoyo y nuestra solidaridad para seguir combatiendo. Porque esa es la cuestión. O sea, esto es una barricada, es una barricada trasera, pero esto es Donbass, esto es Rollaba, esto es Palestina, esto es toda la guerra. Y queremos que desde aquí todo el calor que ganemos, todo el cariño y todo el amor, llegue hasta las húmedas y frías trincheras de Donbass. Que nuestros compañeros que están allí sepan que no están solos, que cuando estén escuchando las explosiones, el olor a pólvora, los tiros, el dormir mal, el de tener los pies mojados dentro de las botas sin poder cambiárselas, que sepan que allí estamos pensando en ellos, que estamos trabajando en ellos y que no vamos a parar. Porque eso es de lo que se trata, que si nos matan, nos detienen, lo que sea, que 100 personas vengan a ocupar nuestro puesto y sigamos avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!